¡Hola, hola mis queridas salmitas de luz! Bienvenidos, salmitas, al video del día de hoy. ¡Hola, hola mis queridas! Hoy voy a hacer un video diferente. O sea, hoy no voy a leer Energías de Tuyama, sino que hoy quise hacer un Solkin para ver ustedes cómo están, en qué tienen que trabajar, en qué se tienen que enfocar, en dónde están parados en este momento. Muchas personas no saben qué es el Solkin, entonces por eso como que lo quiero hacer para que ustedes también sepan qué es y vean que es muy bueno, porque sí, es una evaluación de muchos aspectos que le ayuda a uno a saber en qué está parado uno en este momento. Entonces lo que hice fue que hice dos Solkin. Va a ser como un interactivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ustedes van a conectar con uno de estos dos maestros, con el que ustedes más se identifiquen, con el que ustedes más se conecten. Uno es la hermosísima, una hermosísima Virgen María, y el otro es mi hermano mayor, mi hermoso Jesús. Entonces, quiero que elijan uno de los dos, solamente uno de los dos, con el que más se conecten, con el que más se identifiquen, Con el que estén más cercanos su corazón A uno de estos dos maestros Así que elijan por favor uno Porque un Sol King es guiado por mensajes directamente De mi hermosa, amadísima Virgen María Todos saben que yo soy, mejor dicho La niña de los ojos de ella Ella es mi madre Ella es mi todo O sea, los que no me conocen Yo tengo una conexión muy bonita con la Virgen María A mí las vírgenes me cuidan mucho Y desde muy chiquitita Así, pero chiquita les digo de menos de cinco años O sea, como mis primeros recuerdos Mis primeras memorias A mí la Virgen se me apareció Pero a mí Jesús también se me ha aparecido mucho desde chiquita Entonces yo con los dos Ay no, los amo Los amo Mi corazón es fiel a ellos Entonces un grupo va a estar guiado por Los mensajes que va a dar la Virgen María En cuanto a lo que ustedes tienen que trabajar En todos sus aspectos en este momento Y el otro grupo va a estar guiado por un mensaje Directamente de mi hermoso y amado Jesús Y va a ser exactamente igual Él va a guiarles ese mensaje con respecto a lo que ustedes tienen que trabajar En todos los aspectos en este momento Entonces, por favor, elijan uno A la Virgen María A mi hermosa y a mi hermano Jesús Mi hermano mayor hermoso Que me cuida tanto Tan lindo Así que vamos a empezar Con los que eligieron A la Virgen María A la Virgencita María Primero las damas Primero las damas Voy a poner esta Esta copita acá Voy a poner a mi hermosa y amada María Tengo mi cuadernito almitas porque los solkins no se maneja con cartas Los solkins son mensajes canalizados Entonces, miren Me toca Escriba y escriba y escriba Entonces, por eso voy a estar como mirando acá Para ir leyendo Punto por punto E irles explicando el mensaje de la Virgencita María Ok Vamos a empezar entonces Con los que eligieron a mi amada María Vamos a empezar Voy a empezar a explicarles Cuál es el mensaje Punto por punto que ella dio Para que ustedes empiecen a trabajar En ustedes mismos Recuerden que esto es para ustedes No se trata de sus llamas Que esto lo tiene que hacer sus llamas No Esto es un trabajo para ustedes ¿Vale? Ok ¿En qué están fuertes ustedes? A ver, la Virgencita María Me hace entender De que ustedes están fuertes en este momento Específicamente Específicamente O sea, ella los ve como que ustedes están pasando Están logrando transitar correctamente El pasar de la carencia A la abundancia Ustedes están aprendiendo a ser muy fuertes A resolver problemas Para que no se les vuelvan a repetir O sea, ustedes son como un grupo de personas Que están aprendiendo muy bien sus lecciones Que es como si ustedes sintieran Que tienen que recuperar El tiempo Y las oportunidades que han dejado pasar En el pasado Por miedos Por inseguridades Porque en ese momento No tenían sus personalidades Como muy definidas O su carácter muy definido O su confianza Entonces Ustedes son un grupo de personas Que en ese momento son muy fuertes En el sentido de que ustedes ya Han entendido muy bien En qué se han equivocado Y han aprovechado Las lecciones de esos errores Tienen un nivel de aceptación Muy bonito ustedes Me hablan de que Ustedes ya tienen la capacidad De ver y aceptar Cada oportunidad Y recuerden que a veces Las situaciones duras Que nos pasan en las vidas de nosotros Son oportunidades Para hacer un cambio Entonces ustedes ya tienen Como esa capacidad De ver en cada cosa que les pasa Como el bien mayor Como que ustedes entienden De que eso está pasando Para algo bueno Me hablan de que Ustedes están En este momento Muy fuertes En el sentido de que Ustedes tienen como Una espiritualidad Muy bien arraigada Porque ella me habla De que esa espiritualidad Les está aportando Como mucha luz Mucha lucidez también En resolver problemas difíciles Que van teniendo A lo largo de sus vidas Y que los está Los está ayudando A liberarse Y protegerse De personas Que 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 traen vacíos A sus vidas De Me dicen Que ustedes también Esa Esa luz Esa espiritualidad Los está ayudando A encaminarlos A conseguir No solamente Una abundancia emocional Sino como Una abundancia económica También Ustedes están Súper enfocados Que Ustedes van camino A la plenitud Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cómo empezó El solking Qué lindo Ok Y me hablan también De que Ustedes están Muy fuertes En que Ustedes están Sabiendo Apreciar En este momento Los dones Que se les han Ido apareciendo Poco a poco Como que Se les han Apareciendo No Esa no es la palabra Correcta Se les han ido Revelando Poco a poco Y que Ustedes están Como en un momento Donde ustedes Sienten Como que Como que Sienten Que lo tienen Todo Que se sienten Como guiados Apoyados Por sus guías Por sus ángeles Y Ustedes están Trabajando Muy bien El llenar Esos vacíos En ya no Sentir Esos vacíos Me hablan De que Ustedes están Meditando Mucho Están En mucha Contemplación En mucha Inspiración En mucha Claridad Interior Tienen una Lucidez Y una Lógica Tremenda Me hablan De que Ustedes Se están Acercando A su Verdadera Esencia Y Que Ustedes Van Camino A descubrir Muchas Más Cosas Que A ustedes Los van A inspirar Porque A ustedes Les van A traer Grandes Ideas Para que Se sientan Plenos En lo que Hacen O sea Ideas Ya sea De trabajo En proyectos En que te Animan Y te van A motivar Tus Guías Para que Te enfoques En realizar En realizar En realizar Cierta Profesión Que Ustedes Están Muy Fuertes En el Sentido En que Están Aprendiendo A disfrutar De las Cosas Que Tienen En este Momento Y a pesar De que Saben Que O sea Ustedes Ya tienen Como un Plan De que Quieren Para Sus Vidas Sus Ambiciones Sus Sueños Pero Ustedes Ya saben Manifestarlo Y están Trabajando En manifestar Eso Y me Hablan De que La Virgen Les agradece Mucho De que Ustedes Tienen Un sentido De gratitud Y humildad Muy grande Albita Los amo Ustedes Son un Grupo Súper Chévere Ok Que Están Aprendiendo En este Momento Ok Las lecciones Que le están Dando en este Momento Ustedes En sus Vidas Es que Ustedes Les están Enseñando A que Tienen Que Tener Esa Fuerza De Voluntad Y Tener Esa Fuerza Hasta El Final Hasta El Final Almitas Con Todo No Decaer Hasta El Final Que Cuando Se Les Agoten Sus Fuerzas Que Recuerden Permitirse Conectar En Meditación O Con Sus Ángeles Con Sus Guías Ustedes Ya Lo Necesito Un Respirito Y ya Con eso Tienen Me dicen Que A ustedes Ustedes Están Aprendiendo En este Momento Como a Como a Encaminarse Más en las Cosas Y No Perder Tanto Tiempo Y Que Ustedes También Están Aprendiendo Es Como Que Ustedes Su Intuición Y Su Tercer Ojo Lo Tienen Pero En Desarrollo O sea Ustedes Algunos Ya Lo Tienen Muy Desarrollado Si Unos Están Como Ya Familiarizándose Con Ese Don Y Me Hablan De Que Ustedes Están Utilizando Su Don Para Como Para No Para No Caer Como En Más Engaños O sea Ustedes Así Como Yo Almitas Yo Ya Sé Quién Viene Y A qué Viene Y Por qué Viene Entonces Como Que Ustedes Ya Tienen Esa Como Ese Don Muy Afilado Están Aprendiendo A ustedes Les Están Enseñando A que Tengan Ese Don Mucho Más Afilado Y Lo Utilicen Para Todo En Hasta En Lo Más Cotidiano En Su Vida Ok En Eso Eso Es Lo Que Ustedes Están Aprendiendo En Este Momento Muy Bueno Y También Me Dicen Que Están A A Alejar Las Malas Influencias Lo Que Ustedes No Les Aporta Lo Que Ustedes No Les Hace Bien Alejar También Están Aprendiendo En Alejar No En Eliminar Energías Negativas Entonces Si Alguien Les Está Acuérdense Que Los Que Estamos En Luz La Oscuridad Nos Persigue Entonces Ustedes También Tienen Que Aprender Defensa Espiritual Entonces Ustedes También Les Están Enseñando A Que Aprendan A Cómo Limpiar Energía Negativa Si Ustedes Sienten Una Entidad Maluquita Pum Cómo Sacarlo Si Sienten Una Larvita Que Los Está Rondando Pum Cómo Alejarlo De Esa Casa Si Sienten Que Les Están Haciendo Algo Más Fuerte Como Trabajo Energético Cómo Cortar Con Eso Entonces Les Están Enseñando A Erradicar Esas Plagas Así Lo Dicen Ok Y Me Dicen Que Están Aprendiendo También A Conectarse Mucho Con El Propósito De Su Alma Ustedes Están Súper Enchufados Con Pasando Con Excelencia En Que Están Trabajando Ustedes En Este Momento O En Que Tienen Que Trabajar En Este Momento En Tener Más Coraje Para Soltar Dicho Por Mi Hermosa María Soltar Lo Que Tengas Que Soltar Para Dejar Ir Todo Aquello Que Te Hace Sufrir Para Dejar Ir Todo Lo Que Te Aleja De La Luz Desprenderse De Recuerdos Dolorosos Y Ayudar A Superar Crisis Ustedes Tienen Que Trabajar Mucho Más En Romper Dependencias Psicológicas O Cortar Amarres Muchos Vienen De Muchos Vienen De Karmas Duros Entonces Ustedes Están Como En Limpieza Kármica Limpieza Kármica Limpieza Kármica Muy Fuerte Que Tienen Que Trabajar Más En Combatir Tristezas Tener Más Fortaleza Mental Tener Más Fortaleza Mental Ok Y Muchos De Ustedes Están Trabajando En Aprender Cómo Sanar Enfermedades Ya Sea Por Reiki O Restaurar Energéticamente Algo Biomagnetismo Teta Healing Ustedes Están Como En Eso Ok Que Tienen Que Aprender En El Amor Dicho Por Mi Hermosa Amada María Hay Hay Muchos Que Todavía Están Pendientes De Limpiezas Kármicas Es decir Hay Muchos Que Están Conectados Con Su Espiritualidad Están Haciendo Meditaciones Pero Almitas A veces Hay Que Ir Más Allá A veces Hay Que Ir Más A Fondo Mucho Más A Fondo Entonces Hay Unos Que Están Trabajando Correctamente Su Trabajo Personal Pero Tiene Que Hacer Más Uso De Esos Dones Para Ir Más Allá Y Ver Temas Kármicos De Vidas Pasadas Esos Son Con Meditaciones Mucho Más Fuertes Esos Con Regresiones Entonces Tiene Que Perderle Miedo A Eso Y Me Dicen Que Lo Que Tienen Que Trabajar También En El Amor Es Como Tener Más Claridad Emocional No Dejarse Confundir Tanto Si No Utilicen Ese Don Para Tener Esa Claridad Y Ver Las Cosas Como Son Me Hablan De Que Es Como Si Ustedes Los Estuvieran A ver Ustedes Tienen Que Aprender En El Amor A Individualizarse Porque Yo Cati Tengo Mi Llamas Gemela Emilio Pero Yo Tengo Que Aprender O sea Yo Siempre Se Lo He Dicho A Él Y Se Lo Voy a Enseñar Mucho A Mi Hijo Porque Es Un Niño Va A Ser Milito O sea Llamar Milito Beltrán Bueno Yo Se Lo Digo Mucho Emilio De Que Él Es Él Y Yo Soy Yo Y Si Él Amanece Un Día Con Los Cables Cruzados Es El Almitas Pero Yo No Tengo Por qué Estar Triste Amargada Dañarme El Día Porque Él Está Mal Todo Lo Contrario Ustedes Tienen Que Tener Cuando Uno Se A Individualizar Si Yo Estoy Bien Y Emilio No Él Me Va A ver contenta Y Él Va Ver Que Yo Bailo Y Él Va A ver Que Yo Lo Molesto Entonces A El Prontito Prontito Rapidito Rapidito Se Le va A Cambiar El Ánimo Entre Los Dos Vamos A Mantener Un Círculo Muy Sano Para Mantener Una Relación Siempre Muy Sana Muy Sana Muy Sana Muy Sana Muy Sana Y Eso tienen Que Aprender Ustedes Porque Vienen De Vidas Pasadas Donde Ustedes Se Tiran Al Abismo Por Otro Se Súper Sacrifican Por Otro Dan Demasiado Por El Otro Y Ustedes Se Van De Último Entonces Tiene Que Aprender A Sacarse Tiempo Para Ustedes Y Eso Significa Individualizarse Ok Me Dicen Que Eso Lo Tienen Que Aprender En El Amor Que También Tienen Que Aprender A Desprenderse De Malas Relaciones Entonces Hay Que Aprender A Esta Persona Es Buena Para Mí Esta Persona No Es Buena Para Mí Los Dones Son Fantásticos Porque Uno Tiene Uno Los Utilizar Para Todo Para El Amor Para El Trabajo Para Cosas De Familia Cosas De Pareja Para Todo No Necesariamente Haciendo Esto O sea Trabajando Uno En Esto Uno Puede Uno Puede Utilizar El Don Para Todo De 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 Hay Que Hacerlo Ok Me Dicen Que También Tienen Que Trabajar En El Amor De De Ok De Tener Una Mejor Comunicación Con Las Parejas De Eliminar Expectativas De Despertar El Amor Incondicional La Generosidad La Amistad Pero También Sabiendo Cuáles Son Los Límites Y Esto Va a ser Para Algunos Aprender Aprenderse A Desprender De Malas Cualidades Como El Ego De Que Si Él Es Así Yo También Si Él No Me Habla Yo Tampoco Entonces Como Que Bájale Cinco Rayitas A Esas Cuestiones Ok Que Está Vibrando Tu Alma En Este Momento Sus Almas Están Vibrando Como En Estar Super Enfocados Ustedes Están Super 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 Enfocados Ustedes Como Que Se Plantearon Muchos Objetivos Y Están Trabajando En Tener Esos Objetivos En Desbloquear Muchos Nudos Que Han Tenido A lo Largo De Sus Vidas Para Poder Avanzar Pero Estos Son Como Trabas En El Trabajo Profesional Económicamente Ustedes Están Trabajando En Destrabar Eso Para Irse Como Cohetes Avanzar Muy Fuertemente En Ese Terreno Me Dicen Que Su Alma Está Vibrando En Meditar Están Empezando El Año Muy Bien Porque Están Meditando Mucho Y Están Meditando Como Aprender A Manifestar Más Ustedes Ya Entienden Muy Bien Las Leyes Universales Entienden Que Si Uno Está Bien Por Dentro Atrae Cosas Buenas Por Fuera Y Me Hablan De Que Ustedes Están Teniendo La Fuerza Para Cumplir Sus Objetivos Muchos De Ustedes También Su Alma Está Vibrando Muchos Como Que Están Listos Para Tener Hijos Tener Una Familia Un Hogar Una Estabilidad Lo Anhelan Lo Sueñan Pero Ustedes Ya Entienden De Que No Necesariamente Tiene Que Ser Con Su Llama O Si Es Con Su Llama Algunos Dicen Algunos Tienen La Convicción Y La Fe Y La Esperanza Y Lo Quieren Así De Que Va A Ser Con Su Llama Pero Otros Ya dicen También Otros Ya También Han A A Desprenderse De Que No Necesariamente Tiene Que Ser Con Esa Persona Lograr Ese Objetivo Sino Que Ya Se Están Abriendo Almas Gemelas Entonces Muchos Están Vibrando También En Tener Ese Es Como Que En Eso Están Enfocándose De Que Se Están Pegando Las Larvas Astrales Ok Las Larvitas Astrales Están Pegando De Ustedes Cuando Ustedes A Veces A Veces Se Confunden Se Enredan Con Sus Llamas Gemelas O Almas Gemelas También Las Larvas Astrales Están Pegando Como Esos Procesos En Qué Sentido En Que Como Que Las Larvas Astrales Están 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 Jugando Mucho Con Ustedes Cuando Ustedes Ven Que Pasa El Tiempo Y No No Pasa Nada Entonces Como Que Las Larvas Se Pegan Si Agarran De Ese Tema Del Tiempo Ajá Y Que Ustedes No Se Ven No Se Hablan No Pasa Nada Entonces Como Que Las Larvas Se Pegan De Eso Se Las Larvas También Se Están Pegando Mucho Con Sus Procesos De Llamas Gemelas Con El Tema De La Distancia Como Que Como Que A Vezes A Vezes A Tema Como Que Los Baja Un Poquito De Ánimo Ajá Y Y Los Se Está Pegando Mucho También Porque A Veces Se Les Desestabiliza Mucho La Energía Masculina Y Femenina Como Que A Veces Se Les Va Por Una Sola Energía O Es Muy Femenina O Es Muy Masculina Entonces Tienen Que Aprender A Mantener Siempre El Equilibrio De Esos Dos Energías Es Fundamental En Este Proceso Ok En Que Se Tienen Que Enfocar Terrenalmente En Este Momento Terrenalmente Ustedes Se Tienen Que Enfocar Más En Manifestar Sus Poderes Espirituales Y Hacer Uso De Esos Dones En Lo Más Cotidiano Tienen Que Enfocarse Más Terrenalmente En Aprender A Limpiarse Todos Los Días O sea Me Levanto Me Baño Me Arreglo Me Maquillo Lo Que Sea Y Aprender Hago Mi Ritual Me Limpio Para Iniciar Bien El Día Lo Que Sea Tienen Que A Implementar Una Rutina Espiritual En Su Día Porque Eso Es Lo Que Les Va A Sostener Les Va Dar El Poder Para Que Ustedes Puedan Sostener La Vida Con Mucha Tranquilidad Y Mucha Plenitud Sin Cargas Me Hablan También De Que En Su Día De Manera Terrenal Tiene Que A Conectar Más Con El Agua Almitas Tiene Que A Manejar Más El Poder Del Agua Cuando Tu Intencionas Tu Botellita De Agua Y Dices Ok Esta Agua Hoy La Intenciono Le Pido A Mis Maestros Que Me Intencionen Esta Agua Me La Limpien Me La Purifiquen Porque Me Siento Enferma Y Me Quiero Limpiar Con Esta Agua O Me Quiero Sanar Con Esta Agua O Intenciono Mi Agua Porque Hoy Me Importante La Virgencita Me Está Diciendo Eso Y Que Tienen Que Enfocarse También Terrenalmente En Buscar Más Conocimiento En Aprender Más Cosas De Astrología De Espiritualidad De Otras Ciencias O sea Yo Soy Católica Pero Leo Sobre La Cábala Leo Sobre El Hinduismo Sobre Los Mayas Sobre Muchas Cosas Energía Cuántica Entonces Tiene Que Aprovechar Más El Tiempo Terrenal En Investigar Muchas Más Cosas Ok Listo Que Les En Que Los Están Ayudando Sus Guías Espirituales En Este Momento Ellos Los Están Ayudando Mucho A A Que Vean Como El Cuadro Completo Eso Se Llama Clarividencia A Que Vean A largo Plazo Las Cosas Ajá Para Que Usted No Entren En Incertidumbres Porque La Incertidumbre Lo Entra Uno En Caos Y Crisis Entonces Como Que Ellos Les Están Enseñando A Que No Se Queden A Corto Plazo Aprendan A Ver A Largo Plazo Porque Eso Se Llama Clarividencia Que Lo A A As Amas Hay qué bueno que le está pasando esto porque se portó mal conmigo, o yo no quiero nada con él, es que me hizo ta, 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 ta. Entonces, en su mente tienen que aprender también a conectar esa conciencia y de entender bien las cosas. Si pasaron las cosas, tenían que pasar así. Y no entrar en energías de victimismo, de enojos, no vale la pena. Tienen que aprender a conectar la mente con más sabiduría maestra. ¿Qué es una sabiduría maestra? Es tener esa capacidad para perdonar con un amor incondicional y es una sabiduría que te proporciona mucho entendimiento de por qué pasaron las cosas de esa manera, o por qué te trató de esa manera. Algo tenías que aprender. Imagínense que la Virgen, con todo lo que pasó con su hijo, albergara en su mente ese listado de odios, de enojos, de todas las injusticias que cometieron con Jesús. Ella, en su sabiduría maestra, entiende que él vino a ser una misión de vida y que tenía que pasar por eso. Y en su mente ella sabe que tiene que sanar esos dolores. Pero tiene un entendimiento y una aceptación muy grande en cuanto a eso. Entonces uno tiene que aprender a controlar mucho la mentecita y en que cuando a uno le pase algo, no enojarse, no entrar en por qué pasó esto, por qué me pasó. No, sino como en conectar ese entendimiento, pero a través de un don. Es que eso se hace a través del don, almitas. Eso se hace a través del don. Y ustedes los están como empujando hacia eso. También con ustedes se están trabajando mucho el tema de la mente porque hay algunos que les afecta mucho. Esto está como muy fuerte con las llamas. Les afecta mucho ver a su llama con otra persona y... Esa mente empieza a maquinar. Entonces hay que cuidar esa mentecita, los pensamientos en esa mentecita. Y también, dicho por palabras de la Virgencita María, para muchos de ustedes también les están ayudando con su mente a que hay unos que se están metiendo en unos fanatismos espirituales y religiosos muy tremendos. Tienen que aprender a no tener fanatismo porque es que el fanatismo lleva a la idolatría. Y la idolatría no lleva a nada. Nada más y nada menos. Un ejemplo muy palpable es que la idolatría, la iglesia católica nos llevó a tener una idolatría por creer las cosas de cierta manera, tener que adorar a ciertas imágenes o ciertos personajes religiosos, a que es bueno, que es malo. La idolatría trae control. Entonces tienen que tener mucho cuidado con la información con la que se relacionan, las personas con las que se relacionan y hablan sobre estos temas porque hay unas personas que son muy fanáticas. Entonces tienen que tener cuidado con eso porque como ustedes están alimentando su mente de esa información, 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 y acuérdense que ustedes están aprendiendo a acercarse a esos temas, entonces aguas con la idolatría y aguas con el fanatismo. Ok. Muy bien. Que tienen que sembrar, sí, sembrar, en este momento en sus vidas, conectarse más directamente con el creador, dicho por palabras de ella, conectarse con más pensamientos positivos, abrirse a la luz y adaptarla a sus vidas, a su día a día. Desarrollar más su poder espiritual, porque con eso ustedes van a obtener también la protección y un fundamento firme por parte de Dios. Una intuición que los va a guiar siempre hacia la luz y nunca se van a confundir con las cosas. Tienen que sembrar en este momento en liberarse de la ira que tengan albergado en ustedes mismos, permitirse comprender, aceptar y superar las cosas con todo. y sean temas laborales, afectivos, espirituales, lo que sea. Y trabajar más en tener más luz que oscuridad en ustedes. Ok. ¿Qué van a cosechar? Si ustedes hacen todo este trabajo de Solkin, ¿qué van a empezar a ver como ganancia en sus vidas? ¿Qué van a tener mucha elocuencia en sus vidas? ¿Qué van a tener un poder de convicción de absolutamente todo? Nada los va a confundir. Van a tener una actitud mental positiva y una energía muy positiva que los va a ayudar a conseguir los objetivos. Los va a... Todo este trabajo de Solkin los va a ayudar a diferenciar lo posible de lo imposible. Lo que es real y lo que no es real. Las cosas como son. Y van a tener una mente muy clara, pero también van a tener unos sueños y unas aspiraciones que van a poder realizar porque tienen una energía de manifestación muy grande. Me hablan de que tendrían victoria, de que van a poder comprender sus problemas, pero además los van a poder solucionar. Que ustedes, si ustedes hacen todo este trabajo de Solkin, ustedes estarían listos para ser guardianes y defensores de las leyes divinas y ustedes ya se convertirían, ya estarían listos para ser guerreros espirituales. Que cuando ustedes lleguen a ese punto, a ustedes se les va a dar un regalo muy grande y es el don de la profecía. ¡Ay! Que Solkin tan bonito. Que la profecía les va a ayudar a ustedes a tener mucha elocuencia y a tomar decisiones muy acertadas en su vida. Jamás se van a volver a tropezar en sus vidas. Jamás. Porque la profecía te da esa visión de que si yo hago esto o hago aquello, ¿qué consecuencias? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a desenvolver toda la situación? Entonces tú ya sabes en qué meterte y en qué no meterte. Y eso con todo. Negocios, amor, trabajo, de todo. Yo soy testiga de eso. Y me dicen que dicho, esto es como muy particular que lo dijo la Virgen, que los van, les van a o sea, que van a tener como mucha misericordia con ustedes y que los van a liberar de ruedas kármicas, de no volver a cometer los mismos errores y se les haría justicia divina a su favor. Ok. Que los animan a trabajar espiritualmente a ustedes en este momento. A que nuevamente desarrollen esa sensibilidad, percepción extrasensorial, dones, tercer ojo, para que puedan tener esa sabiduría, esa intuición, esa inspiración. Y que despierten esa conciencia para que se puedan conectar con esa chispa divina, con el Creador, con nuestro Padre Dios. Ok. Que 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 es una obligación. No, una obligación no. A que los invitan a trabajar en este momento. A concentrarse en este momento. A a tener, a concentrarse en cómo cómo estabilizar la mente. Cómo cómo esto se llama el poder de la mente. Cómo tener su mente, cómo conectar su mente con su espiritualidad, con su don, con sus emociones. En eso los ayudan, los están invitando a que trabajen más porque sienten que su mente todavía es como débil. Entonces, siente que tienen que entrenar un poco más la mente. Ok. Porque a veces, a veces, a veces, la mente le juega en contra porque la mente otra vez las mete a ustedes como con esas codependencias, emociones que los ponen tristes, los llevan a un pasado. Entonces, tienen que aprender a ser muy fuertes mentalmente. Y que es una obligación, algo que tienen que hacer en este momento, sí o sí, sí o sí, una súper obligación a tener esa iluminación profética. Ya no les van a dar más tiempo, ustedes están listos para hacer eso. Entonces, tienen que aprender ya a desarrollar esa iluminación profética, a canalizar la información de los mundos superiores, a canalizar mensajes de sus guías, de sus ángeles, de sus maestros, a aplicar esa sabiduría a su realidad material, a su realidad 3D día a día. A mí, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo muy real de esto. A mí, por ejemplo, me dijeron, yo soñé con mis maestros y unos ángeles y me dijeron que yo iba a quedar embarazada antes de enero y me dijeron que iba a ser un varón, que iba a ser un niño que iba, que traía mucha iluminación espiritual, que iba a ser un maestro ascendido reencarnado en mi bebé y que venía a curar muchas enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? Cuando a mí me dan esas revelaciones a través de mi don, yo como lo utilicé en mi realidad 3D, yo le dije a Emilio, mi amor, este mes de diciembre nos va a tocar renovar el contrato del departamento, vamos a tener un bebé y Emilio me decía como, calma, calma, Katy, calma, vamos a tener un bebé y cómo le vamos a hacer acá, este departamento es chico, pensemos en eso y pues, oh sorpresa, en diciembre le di la noticia que estaba embarazada, yo no sabía que tenía dos meses de embarazo y resulta que para eso es que sirven esas informaciones, para tú saber cómo moverte. Cuando me pasó lo de, cuando yo estaba terminando mi relación kármica fue lo mismo, me dijeron tienes que irte a Colombia, tienes que, no te quedes en Chile, tienes que irte a Colombia, pues que me fui a, renuncié a mi trabajo, me fui a Colombia y pum, pasó lo del COVID y oh sorpresa, todo, donde yo trabajaba todas esas personas las echaron, si yo hubiera estado en Chile, yo no sé yo qué hubiera hecho, porque sin familia, sin nadie, sin trabajo, sin dinero, ay Dios mío bendito, hubiera pasado un tremendo problema, entonces eso te ayuda a ti a no meterte en problemas tan graves, así que tienen que aprender, es una obligación de que ustedes empiecen a utilizar esa información y la apliquen a su realidad material, ok, almitas, este, este es el solking de los que eligieron a mi hermosa, amadísima Madre María, los felicito porque es un solking muy bueno, ustedes están en un nivel espiritual muy alto, bastante alto, solamente les falta desarrollar dos cosas, más el tema de la mente y más el tema de los dones, mucho más, mucho más, mucho más, ok, pero ustedes están perfectamente bien, vámonos con el grupo de los que eligieron a mi hermoso, amadísimo, hermano, mayor, Jesús, ok, vámonos con ustedes, vamos a ver cómo los, cómo los va a ayudar él a ustedes, ok, para los que eligieron a mi hermoso, amado Jesús, ¿en qué están fuertes ustedes? ¿en qué están fuertes ustedes? ok, ustedes están fuertes en que ustedes están como ayudando a darle como más dirección a su vida, ustedes quieren eso, a ustedes los están ayudando a ser más fuertes, a que ya no tengan esa venda en sus ojos y no se llenen de tantas ilusiones, tantos idealismos, sino que aprendan a ver las cosas como son, las cosas como son, la verdad clara, que a ustedes los están ayudando a que no se sientan tan perdidos, tan desconectados, tan confundidos, porque a veces como que ustedes no saben qué dirección tomar, entonces los están ayudando a que vean más la luz y ustedes están como fortaleciéndose hacia eso, a encontrar otra vez un camino estable en sus vidas, ustedes están trabajando pues están fuertes, no, están trabajando no, ustedes están fuertes en este momento en como en encontrar ese camino de iluminación, o sea, ustedes lo están anhelando, ustedes lo están necesitando y ustedes están como como enfocando toda su energía, toda su fortaleza para que ese camino se les despeje, ustedes vienen de mucha turbulencia, todavía están en turbulencia de hecho, que están aprendiendo en este momento, ustedes están aprendiendo a que no caigan tanto en la duda, por eso a veces se sienten tan perdidos, ustedes dudan mucho, dudan mucho, dudan qué hacer una y otra vez, piensan una cosa una y otra vez, una y otra vez, entonces tienen que aprender a no dudar tanto, a tener más certeza de las cosas, a superar las incertidumbres y a entender de que las cosas ustedes no las consiguen porque dejan de creer en ellas, porque ustedes entran en una incertidumbre, es como es como la persona que dice yo no creo que mi llama venga, no, está mejor dicho con hechicería, esa kármica mejor dicho, no, no, yo no creo, yo no creo que esa persona cambie o yo no creo que pueda tener ese trabajo, no, es que estamos en épocas de pandemia, no, entonces tienen que aprender a creer más, que ustedes tienen que tener la certeza de reconocer que ya están obteniendo lo que necesitan aun cuando sus vidas todavía están suby bajas y en turbulencias y Jesús les dicen agradezcan lo que tienen en este momento, porque si ustedes aprenden a agradecer en lo poco entonces van a ellos les van a dar muchas cosas porque van a saber administrarlas y van a saber agradecerlas van a saber utilizarlas bien si aprendes a agradecer en lo poco wow Dios y Jesús te premia con mucho que tienen que trabajar ustedes en este momento tienen que trabajar en ya borrar ese pasado no están más pegados al pasado que es que pasó que este me hizo este que ya no más pasado no más a a que ustedes dejen su alma completamente limpia tienen que sanarlo ustedes son un grupo que están todavía es como si ustedes estuvieran fueran un grupo que estuvieran en una noche oscura o saliendo de una noche oscura me dicen que ustedes tienen que trabajar más en perdonar los errores de otras personas me dicen que me dice mi hermano Jesús dicho por palabras de él el arrepentimiento purifica y no tiene nada que ver con sentirse culpable o con miedo es simplemente perdonar perdonar ya perdonar que no juzgues tanto las cosas ni lo que el otro ha hecho este me hizo este no juzgues tanto aguas porque con la vara con la que tú juzgas con esa misma vara te juzga Jesús aguas hay que tener cuidado con eso y hay muchas hay personitas acá esto no le va a caer a todos pero si mi hermano Jesús me hace entender que hay muchos que están sintiendo están deseando morir no les gusta su vida no les gusta lo que les está pasando no les gustan sus experiencias de vida no saben cómo salir de las situaciones y muchos están como como cuando uno dice ay Dios mío llévame contigo porque dame un descanso eso es desear morir me dicen que ustedes tienen que trabajar en aprender a transmutar esos sentimientos esas emociones ajá que lo que pasa que ustedes están trabajando con un ángel en este momento que es el ángel de la verdad y les muestra las cosas muy crudamente y eso eso es como una flecha en el corazón porque eso duele las verdades duelen pero hay que aprender pero duelen cuando tú no cuando todavía no estás conectado con una sabiduría una espiritualidad la verdad es el mejor regalo que te puede dar la vida porque cuando aprendes a ver las cosas como son sale rapidito esas situaciones ok y me dice mi hermano Jesús también que ustedes están tienen que trabajar en protegerse de personas muy charlatanas personas que les prometen a ustedes la vida una vida y otra y salen con puras babas con un chorrero de babas tienen que aprenderse a liberar de ese tipo de personas por eso tienen que aprender a ver la verdad ok que tienen que trabajar en el amor ustedes tienen que trabajar en el amor en tener más poder más fuerza de voluntad en reafirmarse ustedes mismos en tener mucha seguridad y decir ¿sabes qué? a mí esto no me funciona esto no es bueno para mí esto no me hace feliz tomas una decisión y cortas no dudes que tienen que trabajar más en el amor en salirse de esos sufrimientos porque ustedes tienen relaciones que los hacen sufrir muchísimo que que se tienen que liberar de esas ataduras y esas codependencias hacia esas otras personas y que tienen que tener el coraje para pedir la ayuda divina y poder salir de ese tipo de situaciones ustedes son personas que espiritualmente guatean mucho o sea a veces sí a veces no a veces piensan en Dios a veces no cuando están mal ahí sí piden ayuda y cuando están bien no aguas ok ¿en qué está vibrando su alma en este momento? su alma está vibrando en este momento como en a ver ustedes quieren que las cosas en su vida ya funcionen bien ustedes están pasando por momentos karmas duros a ustedes le están cristalizando karmas entonces es como si ustedes ustedes ahora están experimentando las consecuencias de sus acciones de sus decisiones y de sus temas kármicos que están viniendo arrastrando de vidas pasadas ustedes son un grupo de personas que todavía no saben que karmas se vienen arrastrando de vidas pasadas entonces a ustedes les pasan las cosas en sus vidas y ustedes como que no entienden qué les pasa por qué les pasan eso pero si yo soy una persona buena pero por qué me pasa esto porque ustedes a ustedes les están cobrando factura de todos sus temas kármicos entonces ustedes están en un en un karma de responsabilidad porque ustedes tienen que hacer ustedes tienen que entender que todo lo que les está pasando en esta vida es porque te están cobrando cuentas kármicas que tienes vigente y tú no sabes así que tu alma está vibrando como en estás dando como patadas de ahogado porque tú necesitas un respiro que la vida te dé te dé un respirito que te dé recreo porque te tienen pero tirándotelas por todo lado estás en un caos muy tremendo estás en una inestabilidad muy tremenda y tú no entiendes qué pasa entonces tu alma está vibrando como en tratar de salir victorioso de eso pero les voy a decir una cosa de la única manera para de la única manera que usted les pueda cambiar estas situaciones ahí si no hay de otras mujeres o hombres ahí si no hay de otras almitas o una de dos o consiguen una persona que haga registros akashicos que eso lo hago yo o lo pueden ver con otra persona porque ustedes todavía no tienen la capacidad de tener el don de ver vidas pasadas porque ustedes están con mucha turbulencia emocional y los dones no se te cristaliza tú no te abres ante un cuerpo espiritual ante un don si tú internamente estás con una turbulencia muy tremenda hazte de cuenta que eso es como darle un Ferrari a alguien que no sabe conducir va a chocar ese auto entonces si a ti te dan un don ahora te lo despiertan no vas a saber qué hacer con eso no lo vas a saber utilizar y es que los dones son delicados porque si tú no lo sabes utilizar a ti se te puede filtrar malas sentidades con esos dones entonces en este momento tú sí literal necesitas ayuda de un terapeuta urgente que tienen que enfocarse terrenalmente ustedes o sea mi hermano Jesús está ayudando mucho al grupo de personas que están con mucho desespero en este momento con mucho caos que no entienden sus vidas él está apoyando mucho este tipo de personas tan lindo es que mi muchacho es el mejor para eso y la Virgencita María está con las personas que están ya más tranquilas conectados con ellos mismos con su espiritualidad con sus dones entonces ella en su manera amorosa los está guiando mucho pero mi muchacho mi muchacho Jesús mi hermano él sí los está porque él tiene una fuerza muy tremenda para mover a la gente entonces él está con esos temas más duros ok que se tienen que enfocar ustedes terrenalmente ustedes tienen que aprender a ver las cosas como son ustedes son personas que en su mente piensan algo pero la realidad es totalmente diferente eso es como la mujer esto es como así esto es como la mujer que dice es que yo amo a mi novio pero la mamá te dice hija pero es que él no te trata bien no te da no te dedica tiempo no te saca no te habla mira mira la actitud que tiene contigo y tú dices no mamá es que es que es estrés es que es el trabajo pobrecito es el trabajo almitas ustedes tienen que aprender las cosas a ver las cosas como son las cosas como son si la persona es así es así punto es así punto no excuses las cosas porque tú eres una persona como muy idealista y en tu mente te haces un plan y piensas una cosa pero la realidad te sale totalmente diferente y después te chocas y después estás sufriendo y por qué me pasa a mí las cosas tienes que tener cuidado con eso entonces ustedes tienen que terrenalmente aprender a ver las cosas como son analizarlas como son a que no le tengan miedo a descubrir la verdad todo lo contrario la verdad te libera ajá que eh de qué se están pegando las larvas astrales con ustedes las larvas astrales se están pegando con ustedes de que ustedes no saben limpiarse energéticamente entonces ustedes se llenan de muy mala energía se llenan de angustia se llenan de estrés se llenan de todo y todos sus chakras se bloquean entonces ustedes están súper agobiados todo el tiempo súper agotados cansados entonces como adentro están mal se les detona muchas situaciones malas afuera un trabajo malo problemas con sus compañeros de trabajo con su jefe con la relación todo mal problemas de dinero todo mal porque ustedes adentro están mal entonces detonan cosas malas en sus vidas tienen que aprender a limpiar esa energía transmutarla a hacer meditación a sanar esa energía ustedes tienen que aprender a tener más contacto en cómo hacer ese manejo de energía cómo administrarlo correctamente me hablan de que las larvas astrales se pegan mucho de ustedes con las penas de amor porque ustedes se calillan en unas relaciones malas que ave maría muchachos yo no sé ustedes cómo la van a hacer pues pero no más relaciones malas se los juro que las relaciones buenas sí existen las relaciones saludables sí existen sí existen pero ustedes tienen que zafarse ya de esas malas relaciones no más no más en serio no más y me dicen que las larvas astrales se aprovechan mucho de que ustedes como no tienen conocimiento de limpiarse energía limpiarse energéticamente transmutar energía temas espirituales entonces claro ustedes las larvas los consumen pero ¿qué? eso es un o sea ustedes los chupan y los recontrachupan entonces ustedes están todo el tiempo mal porque físicamente están cansados agotados aburridos de su vida les pasan cosas malas entonces ustedes son ¿qué? ustedes son un chupachups ustedes son un vino tinto pero mejor dicho añejado del mejor año para estas larvas porque ustedes saben delicioso para ellos porque como ustedes todo el tiempo están mal entonces estos se pegan como garrapata y todo el tiempo les absorben su energía ok ¿qué están trabajando con ustedes sus maestros? a que tengan más fuerza a que se enfoquen más pero se enfoquen con fuerza en tú decir ¿sabes qué? tengo este problema ahora no lo reproches no lo recrimes no patalees tengo este problema ahora y voy a hacer ta 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 y me concentro para salir de ese problema sin entrar en energía de victimismo sin llorar sin nada enfocarse en salir de ese problema sus maestros también igual les están ayudando mucho a desbloquear nudos bloqueos que ustedes tienen muy tremendos en sus vidas ustedes tienen un bloqueo en todo desde bloqueos creativos profesionales económicos en relaciones ustedes los están ayudando como a salir de a poco de eso y pero es que el tema el tema ustedes tienen un tema es que como ustedes las larvas los están consumiendo tanto las larvas astrales los absorben tanto ustedes están cansados y ustedes son del tipo de personas que en vez de meditar ustedes prefieren llegar a la casa pijama dormir ver televisión y no pensar en nada no hacer nada ustedes se quieren escapar de la realidad porque al otro día les toca vivir esa misma mala realidad entonces ustedes como que se quieren escapar entonces ustedes no aprenden ustedes no saben manejar bien el tiempo no saben aprovechar bien el tiempo y en vez de escaparse afrontar las cosas como están y simplemente limpiar 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 energía meditar 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 aprender otras cosas ok que tienen que dominar en su mente es que lo que les decía increíble lo que les decía es que ustedes se quieren desconectar de su realidad y ustedes tienen que entender que desconectarse no sirve de absolutamente nada nada hay maneras de desconectarse más efectivas te puedes desconectar haciendo una meditación y créeme terminas una chulada terminas super bien terminas sintiéndote super bien tu energía se regenera pero si tu manera de conectarte es celular y mirar que hay en redes o me pongo mis audífonos y escucho música y no quiero pensar en nada o lo que sea eso no sirve no les sirve de nada porque van a estar en las mismas situaciones y eso su vida no va a mejorar ok ustedes tienen que aprender a hacerse más limpias sus interiores ok a despejarse un poquito más su energía que tienen que trabajar en sembrar en este momento en sus vidas tienen que sembrar más el a ver el reconocer que si ustedes están pasando por un aparente caos o un desorden en su vida o una inestabilidad aparente digo porque no hay nada malo en la vida si te está pasando eso acuérdate por qué porque te están haciendo un cobro kármico el tremendo entonces no no o sea tienes que hacerte responsable de eso entonces ustedes tienen que sembrar más en sus vidas el reconocer que en esos caos en esos problemas en esa inestabilidad hay un plan divino que tienen que sembrar más en su vida el aceptar el plan divino tal y como se manifiesta tal y como se les está presentando en sus vidas que no hay casualidades en la vida las casualidades no existen ay qué casualidad que se me dañó el carro mi novia me dejó que me me botaron del trabajo pero que es esta mala suerte la casualidad no existe y que no no hay cosas al azar todo lo que pasa no es correcto decir bueno o malo pero si hay problemas o no no es al azar pasa por algo entonces me dicen que tienes que sembrar más el entender que cuando estás en un mundo muy caótico muy confuso en un momento de tu vida estar sereno tienes que aprender a estar sereno no te escapes de la realidad no la quieras evadir estar sereno tienes que aprender a meditar tienes que aprender a orar porque tienes una actitud muy autodestructiva y tienes que aprender a ser más consciente de cómo afrontas tú estos malos momentos ok que tienes que sembrar más en tu vida el el entender que Dios tiene un poder tremendo y hacerlo más partícipe en tu vida Dios Jesús te está invitando te está dando la manito así para decirte sígueme sígueme yo te voy a mostrar que con Dios y conmigo y con la Virgen vas a tener un camino más liviano sígueme pero hazlo constante hazlo hazlo una rutina en tu vida no pienses en nosotros solo cuando las cosas estén mal también incluírenos cuando las cosas estén bien en tu vida pero a ustedes les va bien y Dios desaparece Jesús desaparece la Virgen desaparece pero ay madre mía cuando están en las malas ay Diosito ayúdame Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre almitas cuidado cuidado con eso ustedes definitivamente tienen que aprender que es transmutar energía ustedes definitivamente tienen que aprender que es un Reiki búsquenlo en YouTube porque tienen que aprender en serio urgente a transmutar energía que los animan a trabajar espiritualmente los animan a a que de una manera muy amorosa amorosa sean honestos con ustedes mismos y decir ¿sabes qué? a mí me está pasando esto por esto 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 pero no es criticarse sean amorosos con ustedes mismos a tener más tolerancia a eso los animan a trabajar más espiritualmente porque ustedes son ustedes quieren soluciones ya ustedes quieren que todo se resuelva ya por acto de magia por acto de la suerte y tienen que tener más tolerancia más paciencia y eso también significa tener más paciencia conmigo mismo porque el trabajo personal toma tiempo y no es de meses es de años algunos nos toma un año más de un año es de mucho tiempo y para ver los resultados tienes que tener tolerancia en el tiempo tienes que tener paciencia tienen que trabajar los animan a trabajar espiritualmente a que desbloqueen temas emocionales que ustedes tienen muy calados en su alma y para eso van a tener que hacer regresiones una carta maya les va a ayudar mucho con eso a que tengan más coraje personal en situaciones conflictivas para que para que manejen esa situación de la mejor manera sin estresarse sin salirse de control sino que manteniendo la calma los invitan a los animan a trabajar espiritualmente a que aprendan a ver la verdad no les dé miedo de la verdad y que despierten espiritualmente y despierten ante la sabiduría de Dios ante la luz de Dios ok si ustedes hacen todo este trabajo de Solkin que van a recibir a cambio la vida que les va a dar de regalo a cambio a conectarse va a ser un primer paso para que ustedes se conecten con ustedes mismos eso es muy importante porque se van a conocer ustedes mismos muy 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 bien ustedes piensan que se conocen papacitos mamacitas hasta que ustedes no hagan un trabajo interior ustedes no saben de lo que son capaces de hacer porque se les revelan cosas que ustedes no sabían que podían hacer van a conectarse con una fuente de prosperidad y muchas bendiciones porque como van a aprender a estar en calma por dentro entonces van a detonar situaciones buenas por fuera y eso es prosperidad y esa plenitud esa estabilidad que ustedes tanto están anhelando pues ese es el regalo que les va a dar la vida pero para eso necesitan ustedes primero cambiar internamente estabilizarse internamente conocerse internamente pero me dicen que lo que los animan a trabajar espiritualmente es a que no anden con afán ustedes son muy afanados sin afanes ustedes no pueden decirle ustedes no pueden acosar a Dios en decir es que llevo tres meses trabajando en mí y pagando terapia y yo no veo resultado no ustedes tienen ustedes no pueden ustedes no pueden afanar al universo ustedes no pueden ustedes no pueden estar exigiéndole al universo las cosas en tiempo divino cuando estés preparado las cosas se te muestran y se te dan y ponerlo en práctica porque ustedes son personas muy inconstantes un día un día sí hacen meditación luego se les olvida luego no que qué cansancio un día sí y luego no entonces ustedes su red de wifi ahí sí está que a veces se enchufa a veces se desenchufa se enchufa se desenchufa se conecta se desconecta ustedes son así son inconstantes tienen que poner más en práctica eso poner más en práctica el aprender a estar más tranquilos poner más en práctica el aprender a verse a ustedes mismos tener momentos de soledad para ustedes pensar las cosas y no tener y no distraerse con otras cosas música redes sociales tele ok que es que ustedes están en un momento donde están conectando con el lenguaje natural de las cosas entendiendo por qué pasan las cosas ok y que es una ah no bueno a qué los invitan a eso es a lo que lo invitan en este momento perdón eso es lo que van a recibir a cambio del universo a qué los invitan a trabajar en este momento los invitan a a que intervengan más participen más en el mundo de los ángeles en el mundo de Dios acérquense un poco más a ellos eso les va a traer mucha influencia positiva va a eliminar energías negativas déjense guiar por sus ángeles acérquense un poco más a ellos a sus guías eso es una invitación Jesús los está invitando a que se acerquen más a él y que es una obligación en este momento lo tienen que hacer sí o sí sí o sí sí o sí a ustedes tienen inclinaciones muy buenas y tienen inclinaciones muy destructivas tienen que aprender ya a diferenciar qué actitudes son buenas en ustedes y qué actitudes no son buenas en ustedes y empezar a trabajar en eso es una obligación es una obligación que ustedes por primera vez se miren a ustedes se miren a ustedes mismos se analicen a ustedes mismos amorosamente conecten con esa verdad y empiecen a cambiar a trabajar en ese cambio porque ustedes tienen comportamientos muy nocivos muy destructivos ok almitas eso estos son los dos solki vemos la diferencia de los dos grupos definitivamente la diferencia es muy notable muy muy notable esto es un solki esto es lo que yo les vengo diciendo que en la página web tenemos unas sacamos una promoción de de enviarles el solki cada mes o sea en enero febrero abril mayo así por los 12 meses les vamos enviando un solki así como les hice el solki hoy así se les envía a ustedes el solki no es una terapia yo les mando la foto sino que acá acá yo les escribo como al detalle cada punto y además les grabo un audio explicándole cada punto entonces el solki si se dan cuenta los solki son muy buenos porque los solki te ayudan a saber en qué tienes que enfocarte en este momento en qué tienes que trabajar en este momento así que en la página web tenemos una promoción de que les enviamos son 12 solki uno por cada mes y está 156 dólares se lo enviamos sagradamente cada mes o pueden pagar el solkin un solkin ah porque quiero el solkin este mes no tengo ese dinero pero quiero quiero mi solkin este mes también o sea lo pagas lo pagas e incluso tenemos hasta la modalidad de pagar 3 solkins 6 solkins o 12 solkins sino que la promoción está para los que pagan el año completo ese es el solkin al mitas yo cada año me hago solkin cuando tenga mi bebé milito o sea a milito así que lo voy a tener cuatro ojos vigilado porque voy a mirar solkin mes por mes a ver en qué tengo que trabajar con él para direccionar a mi muchacho pero pero el solkin es súper bueno de verdad el solkin te hace crecer muchísimo y te te definitivamente te muestra 360 grados en que estás parado ahora y por qué te pasan las cosas ahora los quiero mucho almitas recuerden que estamos haciendo terapias pueden reservar sus terapias en la página web www.alasdeangeltarot.com los amo muchísimo muchísimo y les mando muchas bendiciones bye